A un mes de celebrar los 200 años de independencia, Costa Rica destaca como un líder mundial en materia de ambiente. Llevamos décadas implementando cambios que nos permiten avanzar hacia una sociedad más verde, respetuosa de los ecosistemas, sostenible y solidaria. Hoy nos enfrentamos a un desafío más. La Asamblea Legislativa discute el expediente 2641 que busca declarar al territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Hemos visto cómo los ojos del mundo una vez más apuntan a nuestro país, esperando ver si Costa Rica les envía un mensaje de congruencia. Un mensaje de rechazo a los efectos devastadores de la explotación petrolera que por décadas hemos visto cómo destruye nuestro planeta. Este mismo mes, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático advirtió que las consecuencias no están en largo plazo. Las estamos viviendo hoy. Es por esto que la Universidad de Costa Rica reitera el llamado a las señoras y señores diputados a que avancemos con este proyecto de ley. Gracias por ver el video.